La Banda Sinfónica Municipal de Alicante interpretará el estreno del himno de la Policía Local con la ciudad en la piel, en un concierto homenaje por su 175 aniversario. Creemos que es un estímulo muy importante para la Policía Local este himno. Creo además, sinceramente, que se lo merecen y que los alicantinos van a saber apreciar la espectacularidad tanto de la música como de la letra. Estamos muy satisfechos de que este himno se produzca en el 175 aniversario de la Policía Local de Alicante. La interpretación del himno oficial se podrá escuchar por primera vez en este concierto el próximo 20 de marzo a las 12 en el Auditorio Provincial, en el que se podrá admirar tanto la letra de Gerardo Muñoz Lorente como la espectacular partitura de música creada en exclusiva por Pablo Olivas Marco. El concierto será ofrecido por la Banda Sinfónica Municipal bajo la dirección de José Vicente Díaz y se interpretará en la segunda parte con el tenor Eliseo Fabra. El himno describe el trabajo que realiza la Policía Local por esta tierra con respeto, valentía y rigor.